Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Engin Akyurek. ¿De qué tipo de mujer se enamora Engin Akyurek? Aquí está la respuesta. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Engin Akyurek, uno de los actores más conocidos de Turquía, no solo con su actuación, sino también con su vida amorosa es uno de los nombres que no se caen de la agenda de la revista. Sin embargo, siempre hay una cuestión curiosa sobre la vida amorosa del famoso actor, ¿de qué tipo de mujer se enamora Engin Akyurek? Las preferencias y expectativas del famoso actor sobre este tema encuentran un amplio eco en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Engin Akyurek sobre su vida amorosa y sus relaciones son seguidas con gran interés por sus fans y los amantes de las revistas. El tipo de mujer de la que está enamorado el famoso actor también da pistas sobre su estilo de vida, sus valores y sus expectativas. Según las declaraciones del famoso actor en entrevistas anteriores, uno de los elementos más importantes del amor para él es el respeto y la comprensión mutuos. Engin Akyurek afirma que la honestidad y la confianza también son muy importantes en una relación. Otro elemento importante que Engin Akyurek busca en el amor es la sensualidad. El famoso actor opina que un vínculo emocional y un entendimiento profundo son necesarios para que la relación sea duradera y sólida. La inteligencia y la sofisticación también ocupan un lugar importante entre los criterios que determina el famoso actor sobre el tipo de mujer de la que se enamora. Engin Akyurek afirma que estar con una mujer inteligente y culta es un gran atractivo para él. Otra característica que Engin Akyurek busca en el amor es que tenga una personalidad humorística y positiva. El famoso actor piensa que estar con una mujer que ve la vida de forma positiva y a la que le encanta reír aportará una energía positiva a su relación. Las preferencias del famoso actor en su vida amorosa no se limitan, por supuesto, a los rasgos de carácter. Las preferencias físicas de Engin Akyurek también son motivo de curiosidad. El famoso actor afirma que la apariencia también es importante, pero subraya que el carácter y la personalidad son más importantes que los rasgos físicos. Las relaciones y parejas anteriores de Engin Akyurek también dan pistas sobre el tipo de mujer de la que está enamorado. Se observa que el famoso actor solía estar con mujeres inteligentes, fuertes e independientes en sus relaciones anteriores. En el mundo de las revistas no dejan de surgir nuevos rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de Engin Akyurek. Cuestiones como con quién está y de quién está enamorado el famoso actor están constantemente a la orden del día. Además de estos rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de Engin Akyurek, las declaraciones que hace el famoso actor de su propia boca también son seguidas con gran interés por sus fans. Aunque hay tantas especulaciones y rumores sobre la vida amorosa del famoso actor, Engin Akyurek generalmente prefiere mantener su vida privada lejos de las cámaras. El famoso actor quiere proteger su vida privada y evitar vivir ante los ojos de los medios de comunicación. Tal vez la información más precisa sobre la vida amorosa de Engin Akyurek sean sus personajes y relaciones en las series que protagoniza. Dado que el famoso actor suele identificar a sus personajes con su propia personalidad, sus series también pueden ser una pista para entender de qué tipo de mujer está enamorado. Finalmente, estas especulaciones y rumores sobre de qué tipo de mujer está enamorado en Engin Akyurek son seguidas con gran curiosidad por las fans y amantes de las revistas del famoso actor. Sin embargo, la verdad es que los detalles sobre la vida amorosa del famoso actor solo se pueden aclarar con las declaraciones que él mismo hará de su propia boca. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbase a nuestro canal, me gusta el vídeo, compartir el vídeo, seguir las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós. ¡Gracias!